Buenas bienvenidos bienvenidas a una nueva video reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este videito les agradezco un montón como siempre como en cada vídeo recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieres seguir por alguna de ellas por ahí debajito las vas a tener también vas a tener lo que es una lista de reproducción con todo el contenido y material que hemos estado reaccionando previamente de Sailor Moon sean capítulos películas resúmenes y demás así que por ese lado por este lado o por este lado lo vas a tener así que si quieres pasarte por ahí chequear con ese material lo puedes hacer y bueno vamos a comenzarle a reaccionar a este capítulo número hoy estoy agotado estoy agotado literalmente este no sé cuál es el capítulo pero vamos al capítulo número 155 y avanzamos así chicos ayer empecé con el capítulo 147 147 9 capítulos en dos días ¿qué sucede? ¿por qué están sacando todas esas cosas? ¿qué onda? ¿acaso quieren poner un circo como el de nosotras? yo no entendía quiénes estaban quiénes estaban hablando están hablando las las del circo algunos capítulos se escuchan súper fuerte otros se escuchan súper bajo y así más a la derecha un poco más ahí está bien bien perfecto oye si ya te vas ¿por qué no nos ayudas? pero ¿qué le pasa? no quiero escuchar ¿por qué? no quiero escuchar no han tocado el tema de Rini cuando Rini le gustaba como que quería que le gustaba a alguien y el pigazo se puso raro ¿no? hola Rini ¿cómo estás? hola ¿ya te vas? chicos mañana hay su festival deportivo me siento emocionada al escuchar esas palabras y lo más delicioso de todo es tu almuerzo no puedes perder de vista al chico que te gusta cuando participa en la carrera de relevo si lo animas ¿verdad? sí es cierto sí es cierto ellas pueden decir eso porque no tienen que participar la derecha un poco más ahí está bien sí pero... pensé que se iban a caer o algo me dio un poquito de miedo por un momentito perdón, tuve que mandar un mensaje así que tuve que hacer una pausita, perdón vamos a seguir no el agrandadito y alguien que yo sé va a quedar me enamoré un 10 perfecto no intentes hacerlo, es peligroso mmm, bueno bien bien que pusieron eso me gusta porque se dan cuenta que había niños en su tiempo muchos niños mirando y eran como los típicos tontos yo jugaba a los Power Rangers y me hacía mierda con mis hermanos así que imagínense ver esto mira, bien hecho ese muchacho es muy hábil él es tu compañero de clases, ¿verdad? uy, la cargada es Dios es a la cima ay ay, ay, ay niño tonto, ¿cuántas veces te he dicho que no hagas esas cosas tan peligrosas? te has ganado un castigo así que ven al salón sigue aplaudiendo el otro como tocho ¿qué estabas haciendo? tú fuiste la culpable porque no me hiciste caso ¿por qué te fuiste? ah, es cierto, te ves inánimos ¿te desagrada el festival? no es que me desagrade pero en una de las competencias hay que saltar un cajón ¿qué? ay ¿y no puedes saltarla? no no puedo creerlo ay, no en vez de ayudarla se le va a poner a burlar después dicen que la única mala es Rini cuando se pelea, ¿no? pero miren a Serena burlándose, la más chiquitita ah, vamos vamos, vamos yo a Rini ya la amo acá tengo a Rini, acá tengo a Rini voy a hacer el busto de Rini me llegó recién la impresora recién hoy estamos a 12 del 4 del 2023 recién me llegó la impresora así que ahora tengo que empezar a armar la impresora configurar el programa y un montón de cosas así que Rini, cualquiera puede saltarlo ¿qué? Serena, ¿está bien que digas eso? no ¿por qué? ¿tú eres capaz de saltarlo? no ay, por supuesto que soy capaz de saltarlo ¿por qué me están tomando? ¿creen que no puedo hacerlo? ¿de verdad hay un cajón para saltar? claro que sí tú no lo has visto porque no has podido practicar con tu grupo ustedes no me creen, ¿verdad? es el colo es ilógico que alguien tan talentoso como yo tenga que practicar para algo tan simple y tampoco necesito que me lo digan eso es como el salto que hace Sakura ¿verdad? ¿no? ¿se acuerdan que en un capítulo están todas saltando el cosito chocan y Sakura lo salta como si nada? así para tu información yo solamente estoy comentándolo aún así el festival deportivo me trae gratos recuerdos ay, no puede ser chicos no puede ser no puede ser que le tenga que no dije ni que Rini se acerque chicos, no entiendo no entiendo que ni Rini se pueda acercar entiendo que no es hija directa no entendí mucho lo que me quisieron explicar cuando me explicaron de que no era hija directa no entendí una verga porque el futuro es otra reencarnación y no entendí mucho que me quisieron explicar cuando a veces me quieren explicar me quedo más perdido es súper genial me encanta cuando Mina y cuando Serena empiezan a actuar como locas miren esas risas de loca a mí personalmente me encantan no sé por qué pero me llama la atención me gusta mucho este tema que están haciendo como más caricaturesco más del anime del anime no del manga ¿no? me gusta muchísimo se ve muy cool le da una onda diferente ya lo han empezado a utilizar hace bastante no es que todo el tiempo lo usaban vieron que por ahí lo usan cada tanto pero el tema de los simbolitos de todas esas cosas así como las que están mostrando ahora lo están utilizando más y le dan una cosa bonita al anime ¿perdón? esta es una prueba más para tu entrenamiento anda después dámelo ¿cómo te atreves? me atrevo ¿y qué? ya basta no es mala idea Serena además no traemos mucho dinero todos te enseñaremos muchas gracias amigos ya llegó al borde ya llegó al borde la locura esperen que voy a buscar esto porque esto lo voy a usar más ratito para cortar la caja de allá ya entró el borde la locura completamente me parece que a este le gusta a Remy me parece me parece quizás no estoy muy seguro pero como la mira y como ¿qué sucede? está solo otra vez ¿para qué son estas cosas? ¿acaso quieren hacer un circo como el de nosotros? no vas a ver cómo hacerlo me encanta cuando se muestran los personajes más pequeños ¿verdad? se ven muy bien que eso no lo salta ni un adulto boludo es pegriloso es pegriloso como dicen el ¿cómo se llama? el meme se partió el marote marote casi dice la cabeza un cajón ¿lo qué? ¿no puedes saltar el cajón? ¿en serio? mentira rayos de ninguna manera permitiré que se burlen de mí a chocar no lo va a hacer no puedo hacerlo ¿por qué no? ¿por qué no puedo saltar? ¿por qué? ¿qué te pasa? ¿hay alguien ahí? ¿saltó un poquito alto alta entrada guacho no puedo saltar increíble increíble eres increíble no sé quién eres pero tu habilidad es grande hola veo que no puede saltar el cajón ¿quieres que te enseñe? ¿en serio? parque ¿solo tengo que quedarme aquí? ¿le va a enseñar y ya? pues porque era el que tenían que encontrar desde el principio ¿no? ¿por qué no mostraron a quién tenían que encontrar? por algo lo estaba mirando también sí eso es todo pon atención Rini lo más importante es el impulso y la posición de tus manos de acuerdo ¿estás lista? oye ¿y por qué tengo que ser el burro? vamos ¡ay! tú puedes saltar inténtalo se va a caer corre lo más que puedas ay no así salta no veo bueno esto así es ve a los brazos de la persona que más quieres ¡ay no! ¡ay la verga! Sirena no no debes impulsarte más y cuidar la posición de tus manos rayos ¿por qué siempre te detienes completamente antes de saltar el cajón? si sigues con lo mismo nunca podrás lograrlo ahora oh no no sé por qué tienes miedo de saltarlo. No, no es eso. Ya se está oscureciendo. Será mejor que nos vayamos. ¿Qué? Quédate un poco más. Te lo suplico. Quédate. Si tienes hambre... Qué raro que le esté ayudando. ¿Vieron? Te llevaré al restaurante de mi papá. Comerás gratis. Pero... Necesito aprender a saltar el cajón para el día de mañana. Por favor, quédate. Extraño que le esté ayudando, ¿vieron? Ya no tardará en oscurecerse. Por eso nos veremos mañana en la madrugada. ¿Qué? Saltarás más pronto de lo que imaginas. Sí, gracias. Extraño que le esté ayudando. Papá, para mí personalmente. No sé si tiene como algún plan ya previo para poder este... Algo. No, no, es que no sé. Quedé como desorientado con este capítulo. Porque empezó raro y va raro en general, ¿no? Darien, atrápame. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Hay algo que no entiendo. ¡Pegasos! ¿Qué estabas haciendo? ¡Ah! Bueno, yo solo esta vez... ¡Auch! ...entrenando un poco. Mañana tendremos nuestro festival deportivo. Y lo malo es que no puedo saltar el cajón. ¡Qué envidia me das, Pegaso! Tú sí puedes saltar libremente. ¿Qué? Ojalá que así fue. ¿Ah? ¿Cómo? Nada. ¿Sabes? Tú tienes más posibilidades de saltar libremente que yo. ¿Ah? Pero ni siquiera puedo saltar un cajón. Yo estoy seguro de que sí puedes. ¡Ridi! Mañana tienes que levantarte. Uy, la dejo hecha verga, Julio. ...temprano para tu entrenamiento con las chicas, ¿oíste? ¡Ya! ¡Ya duérmete! ¡Diablos! ¡Aún no puedo saltarlo y ya va a amanecer. Parece que nunca lo lograré. ¿Viniste a ayudarme? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ay, eres tú! ¿Sabes? Anoche me sorprendí bastante cuando vi tu fotografía Pero qué alegría, así ya no tendré que buscarte Anda, vamos a intentarlo de nuevo Sí No eres un mal deportista, lo único malo es que tienes miedo de saltar el cajón No le tengo miedo Vamos, que no te dé pena decirlo, no sé qué sucedió, pero mientras tengas miedo nunca podrás hacerlo ¿Qué? Afrentarle que sí le tiene miedo Ese es el problema, sin embargo existe un método muy eficaz que te ayudará a eliminar el miedo ¿Un método muy eficaz? Sí, ese método es hacerte sentir más miedo para que lo olvides y puedas saltar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Eso es eso ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿qué estás haciendo? Esto Ay, la madre Es como que... O lo saltas O te come el tigre dijo el otro, el oso. Lo va a hacer. Ahí está. Listo, ya está. Tiene la foto, así que es el que tiene que atrapar para ver si tiene el corazón, ¿no? ¿Salté? ¿Por qué pude saltar? ¡Lo salté! ¡Lo salté! ¡Este no es el momento de... ¡Hiel oso! ¿Dónde está el oso? Solo fue una ilusión, pero sí funcionó. ¿La cabla y el oso eran ilusiones? Así es, pero te dio miedo, ¿verdad? A cualquiera le daría miedo. Pensé que iba a morir. ¡Qué broma tan pesada! ¿Pero logró? ¿Lo quieres? Deberías agradecérmelo porque te hice saltar. Bueno, eso es lo único que querías, ¿verdad? Ahora es mi turno. La foto. La foto era él. ¡La de mi lado! ¡Estoy lista! Ahora. Es lo que estaba esperando. ¿Otra vez lo mismo? ¿Ya estaban ahí las otras? ¡Con mi colonia! ¡Occión! ¡Por el poder del cristal del planeta! Todas juntas. ¡Por el poder del cristal del... ¡Me encanta cómo se unen! ¡Tranformación! ¡Por el poder del cristal del planeta! ¡Con... ¡Tranformación! ¡Por el poder del cristal del planeta! ¡Tranformación! ¡Tranformación! ¡Pensé yo cuando iban a tener un nuevo traje, cositas nuevas en su traje, que iban a tener otra transformación. Literalmente, yo les juro que pensé que iban a tener otra manera de transformarse. Pero no. Bueno, igual creo que en ese tiempo poder dibujar otra transformación, cada cosa era como bastante complicadito. Hoy en día, la tecnología, la computadora, que está todo computarizado, creo que es muchísimo más fácil lograrlo que antes, ¿no? Ahora tiene la flecha atrás. La flecha. Júpiter era... Júpiter era... La flecha. Y... Venus era el corazón. ¡Ando ahí! Pensábamos practicar así, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa al encontrar? A ver, ¿se vendrá algo bueno? ¿Se vendrá algo... ¿Cómo crees que...? Necesito saber si Iván va a incrementar el poder de Serena y el poder de Rini. Ya vimos algo, como que no sabemos si era... Como que iba a haber un nuevo poder entre ellas, o estaban como explorando un poquito más su poder, o... Fue algo sin querer. Muy temprano para estar haciendo maldades, ¿cómo la hacen un scout? ¡Que luchan por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! ¡Y yo soy Sailor Moon! ¡Este castigaremos con tu nombre... De la luna. ¡De la luna! Ustedes parecen cucarachas, sale por donde quiera. Pero no importa, sal de ahí mi fiel sombra. Acortaba, come sueños. ¡Murciélago! ¡Murciélago! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Qué extraño! Ustedes, espero que... La verdad es que me siento... ¡Uy, qué extraño que se ve este! Me gusta, se ve extraño, pero me gusta. Estoy halagado al escuchar que estar interesadas en ver mi grandiosa actuación. Pero antes de eso... ¡Necesito comer! ¡Este delicioso espejo! ¡No! ¡Ah! ¡¿Qué es usted?! Oye, después de comer, quiero que acabes con ellas, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Ahí voy! ¡Ellos más! Ay, me gusta mucho que salga de la mano. ¡Se está llorando el imágenes! ¡Ah! 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 ¡Ay, no puede ser! ¡Se apachurro solita! ¡Sí! ¿Qué les parece mi técnica especial? ¡Ahí voy de nuevo! ¡Ah! ¡Canalle! ¡Ataque! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Podrás hacer nada! ¡Qué lejos rápido que no nos animo para atacarlo! ¡No cabe duda de que es un murcién agobritículo! ¡Ah! ¡Oye! ¡No te vayas a confiar, eh! ¡No se preocupen! ¡Ah! 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 ¡Y nunca podremos ganarle! ¿No se te ocurre algo? La única manera de... ¡Ah! ¡Derrotarlo es detenerlo, aunque sea solo por un instante! ¡Por un instante! Si no nos derrotamos, no podremos salvar el sueño de Kyusuke. ¡Muy bien! ¡Ahora o nunca! ¡Espera, Sailor Shibibun! ¿Qué va a hacer? Deternarlo por un instante. ¡Ahora acabar con ustedes! ¡No! ¡No quedé! ¡No quedé! ¡No quedé! ¡Ay, Sailor Shibibun! ¿Cómo eres esto? ¡Esto es... ¡Ah! ¡Ahora salto! Es la única manera. Va a venir directo y va a saltar. Seguro que tú puedes lograrlo. ¡Aaah! ¡Sí! ¡Lo intentaré! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aaah! 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 ¡Sailor Shibibun saltó! ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! ¡Ah! ¡Sí! Por favor, pegazo. ¡Protege los sueños de todos! ¡Penche con héroe! ¡Apúrate! ¡Llamado estelar! ¡Llamado estelar! ¡Llamado estelar! ¡Susaze con héroe! ¡Búrate! ¡Meditation anal! ¡Pon! ¡Susaze con héroe! ¡Güéste! ¡Esta es la sucia! ¿Lo lograste, Saylo Chibimón? ¡Listos! ¡Listos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! Ok, ok ¡No puedes! ¡Sí! ¿Qué competencia que es eso? ¡Yo puedo saltar! ¡Ya no tengo miedo! Bueno, gracias a la otra No, fue igual Fue gracias a la otra igual Como que tenía la... La... Como que tenía que agarrarlo a él Pero porque no entiendo por qué Decidió ayudarlo, ¿no? Porque ya lo tenía de antes, ¿viste? ¡Llegaste al primer lugar! ¡Listos! 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 Bueno, bueno, me gustó, me gustó! Yo quiero saber si van a tener más poderes Chibimón y Sailor Moon Necesito saber eso Me quedo con la incógnita Me quedo con la incógnita esa de cuando Gritaron y se les empezó a brillar sus cositos ¿No? Me llamó la atención eso Porque... Que se rompa todo Pero bueno Coméntenme qué les pareció Comentarios Besos, abrazos Nos vemos en la próxima Ok Ok